Por cierto, la primera imagen, me voy a tomar la libertad como ciudadano interesado en los funcionarios, interesado en la salud de mi presidente, electo, todavía el presidente actual es Danilo Medina Sánchez, incluso el mío, aunque no me guste, y yo siempre he mantenido ese respeto, el presidente de turno es el presidente de turno, se merece constitucionalmente su respeto, al igual que yo como ciudadano, me merezco igual respeto, pero yo abogo por la salud de Luisa Binader, de la señora Raquel Arbaje, su esposa, las hijas de ambos, y con esto voy a hacer la siguiente sugerencia, vamos con el primer gráfico de hoy. Actualmente, la torre donde reside el señor Abinader, eso es en el ensanche Paraíso, se ha convertido en el centro de despacho pregubernamental, armando el gabinete, de hecho, todas estas informaciones que acabo de ofrecerles, pues nos hacen saber quiénes son las personas que ya se han reunido con Luisa Binader, presidente electo de la República Dominicana, y yo considero que ahí viven muchas personas, ahí entran personas distintas, ahora está entrando, ya ustedes saben, una filita de personas a quienes don Luis ha llamado para precisamente saber a dónde van a ir a trabajar, vamos a decir, la conformación del gabinete presidencial. ¿Por qué arriesgar tanto las vidas de los inquilinos de esa torre del ensanche Paraíso en Santo Domingo? ¿No sería más útil habilitar una oficina de trabajo pre-presidencial donde no tengan todos estos inconvenientes de seguridad los otros inquilinos? Usted sabe la gente que está entrando y saliendo de ahí, la seguridad y todo esto, o tendrán túneles sanitizantes, eso no es asunto mío, y no deja de serlo, ya Luis Sabina Derva será mi presidente y tengo que cuidarlo, pero yo creo que realmente con la gran problemática que sigue creciendo del coronavirus, sería un poquito más adecuado no arriesgar las vidas de tantas personas y que posiblemente se despache en una oficina preparada dentro de la seguridad sanitaria y no arriesgar la vida o las vidas de todos los inquilinos y o visitantes de la torre en donde reside, Torre Lloret del Mar, así se llama en el ensanche Paraíso en Santo Domingo. Es una sugerencia muy sana que hago y que yo creo que debería ser tomada en cuenta, aparte de toda la incomodidad que resulta, ahí no viven personas de clase baja y realmente yo considero que debería estarse despachando una entradera y salidera, un entra y sale, como decimos aquí, de tantas personas, es un verdadero riesgo para la salud, toda vez que, bueno, pues, se incrementa tanto el riesgo como la realidad del coronavirus en República Dominicana. Ojalá tomen en cuenta esta sugerencia porque no es un buen mensaje, de verdad que no.